Y Renato Martínez entrevista a Marlene Mancilla, actriz, productora y gestora de teatro y nos habla de sus nuevos proyectos. Creo que venimos a dar vida de nuevo a, ahora que se está hablando tanto del tema de la mujer, ahora que nos permiten hablar. Ponemos en evidencia situaciones y cosas que aún no se han erradicado. Eso es lo principal para mí como actriz, dar a conocer, que la gente se dé cuenta de eso, que los padres sobre todo se den cuenta de eso. En este caso el choque considero yo que es el matriarcado, más que un patriarcado y una persona dominante y manipuladora. Háblame acerca de estos aspectos en cuanto al tema, no solamente de quien escribió la obra y cómo esta puede influir positivamente en cuanto al tema del trabajo, no solo actoral, sino lo que el público recibirá. Los pobres son como animales, parece como si estuvieran hechos de otra sustancia. Los pobres también sienten sus penas. Sí, pero las olvidan delante de un plato de garbanzos. ¿Comer es necesario para vivir? ¿Está hecha la limonada? Sí, Bernardo. ¿Dale a los hombres? Ya están tomando en el patio. Que salgan por donde hayan entrado. No quiero que pasen por aquí. En la obra se dice algo que nos marca creo a todas. Todas hemos repetido ese parlamento en algún momento de nuestra vida, desde que empezamos a ensayar. Y que es hilo y aguja para las mujeres, látigo y nula para el barrio. Entonces también es una lucha por la igualdad y por poner sobre la mesa un tema que es tan hablado ahora. Sin embargo, no lo llevamos a la realidad de actuar y de ser así. ¿No hay equidad en el medio artístico guatemalteco? Podría decir que sí. Porque las mujeres nos rebelamos. Pero entonces no lo hay. Porque no habría necesidad de rebelarnos si lo hubiera. ¿Qué falta para encontrar esa equidad en el medio artístico guatemalteco? Si es que falta algo por resolver. Que las mujeres sigamos alzando la voz. Que nos sigamos transformando. Y sobre todo, que seamos solidarias con nosotras mismas. Antes de finalizar, tenemos un servicio social urgente y se necesita, por favor, sangre tipo O positivo o plaquetas para la señora Sandra Elizabeth Orellana, que se encuentra en el Instituto Guatemalteco del Seguro Social en la Zona 9, en Medicina de Mujeres. Se pueden comunicar con Ivonne Orellana a los teléfonos 52 17 23 32 o 56 85 57 76 con Ivonne Orellana. Se necesita con urgencia sangre tipo O positivo o plaquetas para la señora Sandra Elizabeth Orellana. Finalizamos esta emisión. Gracias por su sintonía. Con permiso. Gracias. 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 Gracias.